Me dieron la clave y no la rezó, anoche te vieron en un vacío. Y tú que decías que ya ni salías, que estabas metidas en casa tu tía. Me dieron la clave y no la rezó, anoche te vieron en un vacío. Te di una cosa, no cambie la ruta, todo el mundo goza con lo que le gusta. Me dieron la clave y no la rezó. Te di una cosa, no cambie la ruta, todo el mundo goza con lo que le gusta. Te di una cosa, no cambie la ruta, todo el mundo goza con lo que le gusta. Te di una cosa, no cambie la ruta, todo el mundo goza con lo que le gusta. Te di una cosa, no cambie la ruta, todo el mundo goza con lo que le gusta. Te di una cosa, no cambie la ruta, todo el mundo goza con lo que le gusta. Te di una cosa, no cambie la ruta, todo el mundo goza con lo que le gusta. Te di una cosa, no cambie la ruta, todo el mundo goza con lo que le gusta. Te di una cosa, no cambie la ruta, todo el mundo goza con lo que le gusta. Te di una cosa, no cambie la ruta, todo el mundo goza. Te di una cosa, no cambie la ruta.